hola bienvenidos a un nuevo vídeo este hoy se me antojó hacer una tola de avena y se los quise grabar este espero y les guste en esta olla voy a poner a calentar más o menos como dos litros de agua y le voy a echar este un trozo de canela ahí esperamos hasta que hierva y lo que vamos a necesitar es más o menos una tacita de avena este leche evaporada y leche condensada un chorrito de vainilla y leche creo que voy a necesitar como 4 tazas de leche pero yo les voy diciendo aquí lo que vamos a ir haciendo ya es mezclar todo lo hago en la licuadora voy a meter todo lo que es la leche evaporada la tacita de avena un chorrito de vainilla y la leche las dos tazas ahorita voy a ver si le echo más ya si le echo la voy a echar allá directo en la olla que se vaya revolviendo todo y de esto le voy a echar un poco si le hace falta más que esté más dulce el atole ya le voy echando directamente allá a mí me gusta echarle esta leche no me gusta echarle azúcar me gusta echarle endulzarlo con esta leche ahora sí vamos a empezar a licuar todo ahora sí ya está listo nada más a esperar a que hierva ya este le echamos esta mezcla huele bien rico esto así ya está hirviendo vamos a esperar a que la canela suelte un poquito más de sabor para echarle lo que es la mezcla es fácil este atole la verdad y se encaja mucho con unas conchas de chocolate bueno así lo como yo ya casi está un poquito más y ya le echo lo que licue y vean mi estufa está hecho un desastre ahorita lo voy a limpiar también aquí ya está el agua hirviendo ya se ve que cambió de color ya le voy a echar todo lo que licue como les dije le voy a estar echando las otras dos tazas de leche para que no quede tan espeso y vamos a menearle siempre menearle porque si no se va a pegar y aquí es donde le probamos si le hace falta que se endulce más le hace falta un poquito nada más no mucho y se la voy a echar directa y nada más es poquito ahora sí esperar a que hierva pero no dejar de menear hay que bajarle la temperatura para que no se vaya a este a pegar por abajo aquí ya le vamos a apagar porque ya empezó a hervir si no se nos va a pegar abajo ya la apagamos aquí y quedó listo ahorita ya lo voy a servir para que coma a mi esposo con una conchita aquí ya vamos a servirlo miren como quedó de cremosito tiró un poquito pero ahorita le limpio la tos quedó bien cremosito ahora voy a servir en esta tacita miren así quedó y ahorita voy a poner unas conchitas en un plato para que empiece a comer mi esposo y así es como quedó el atole tuve que convencer a mi esposo para que probara y les mostrara quedó bien rico y bien espesito y luego con unas conchas si se antoja la verdad ahora si la estufa ya se enfrió voy a lavarla porque si esta muy sucia yo la lavo así con lo que sea con jabón de lavar los trastes y le tallo con una fibra a fin que mi estufa ya esta bienita bueno esto se les va a hacer este aburrido y pues lo voy a poner en cámara rápida para que no se les haga abrir ahora si comenzamos y 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 listo termine con la estufa como verán mi estufa esta bien viejita pero todavía no me quiero deshacer de ella todavía me voy a esperar pues a juntar para otra verdad porque no me quiero quedar sin estufa pero así es como quedó quedó la estufa limpiecita chicas no se olviden de suscribirse a darle like y compartir me ayudarían bastante este porque apenas voy empezando espero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima dios los bendiga bye bye